hola bienvenido a mi canal estrella de estar rituales hoy voy a compartir con vos un trabajo para tener a tu amada a tu amado a tus pies para que esté más comprometido en la relación para que haya comunicación para que pasen más tiempo en casa para que esté más atenta atento para que nos busque más bueno vos sabrás para qué exactamente es un trabajo de dominio antes de empezar a trabajar te doy la bienvenida a mi canal y te invito a suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones con los nuevos vídeos te recomiendo realizar este trabajo de amor cuando esté solo sola concentrado en el trabajo con la energía positiva alta atrayendo eso que realmente querés este trabajo lo vas a hacer en cualquier luna menos cuarto menguante menos la fase de cuarto menguante y se hace los días viernes lo que voy a necesitar es una vela común de color rojo un alfiler clavo palillo para poder escribir la vela fósforo de madera para poder encenderla y tu primera orina de la mañana y tu primera orina de la mañana opcional para los que quieran para darle mayor energía al trabajo van a utilizar una velita de color rojo que siempre simboliza la pasión de la pareja y incienso de rosas dicho esto voy a empezar a trabajar como el ritual lo van a hacer el día viernes por la mañana con la primera orina de la mañana o su primer pis de la mañana la vela la van a dejar preparada el jueves por la noche sí qué vamos a hacer en la vela lo primero que voy a hacer con la vela es limpiarla con un trapo húmedo o con mis manos el trapo siempre limpio con agua bendita o con alcohol para sacarle cualquier carga negativa así la limpian bien y una vez que está seca le van a escribir el nombre de su amado o de su amada y su apellido si el nombre completo lo vamos a escribir siete veces en línea recta desde la mecha hacia la base desde el pavilo hacia la base que significa línea recta que van a empezar en la mecha por ejemplo escribiendo no voy a escribir todo para no hacer el vídeo tan largo supongamos que se llama mario bueno voy a escribir acá mario bueno después pongan supongamos que se llame luis rodríguez bueno siguen escribiendo hacia la base cuántas veces lo van a escribir lo van a escribir siete veces le va a quedar acá yo puse el ejemplo mario luis rodríguez abajo mario luis rodríguez bueno y así lo van a ser siete veces obviamente este nombre es un ejemplo nada más y así escriben entonces siete veces en línea recta lo vuelvo a repetir para que no queden dudas desde la mecha hacia la base así termina en el jueves de preparar la vela el día viernes cuando se levantan van a tener que mojar la vela con su primera orina de la mañana así en este caso yo para el vídeo bueno voy a usar una cucharita así y voy a mojar la orina la pueden mojar directamente cuando ustedes están haciendo la primera orina de la mañana en su intimidad en su baño su water close si no bueno recolectan la orina y van a mojar bien la vela siempre visualizando a esa persona a su amado a su amada haciéndoles caso si teniendo los ustedes a sus pies dominando lo es muy importante que ustedes visualicen a la persona así que se la imaginen con ustedes que se la imaginen bien que imaginen todo aquello que ustedes quieren con este trabajo si visualicen manden toda la energía como les digo siempre con su mente con su palabra con sus manos y la mente es muy poderosa y además también hay que tener fe como siempre les digo una vez que la vela está impregnada de toda tu energía que está en la orina y todo lo que fuiste declarando con tu palabra y con tus manos vamos a proceder a encenderla con los fósforos de madera así con toda tu fuerza tu energía tu fe encendemos la velita puede que tarde un poquito la mecha si se mojó con orina si pero después se va a encender lo van a dejar así el trabajo si que la vela realmente trabaje valga la redundancia no la van a mover de lugar una vez que la vela se consumió los restos los van a tirar como les digo siempre en un jardín o en una maceta con flores no pueden ir a la basura eh y tampoco lo pueden tirar por el water tienen que estar en un jardín florido o en una maceta con flores si no tienen maceta si no tienen jardín juntan los restos y los tiran en una plaza en el jardín de otra persona eh si son verdaderos brujos magos se tienen que ingeniar para hacer estas cosas el platito aclaro duda si el platito lo lavan y lo pueden volver a usar la velita y el incienso son opcionales son solamente mientras que se hace el trabajo después los pueden tirar el resto de la orina obviamente lo tiran por el water este trabajo de amor lo podés hacer cualquier día de la semana recomiendo en especial el día viernes que es el día regido por el planeta Venus para eso vas a tallar la vela preferentemente el jueves a la noche sirve para parejas heterosexuales y homosexuales este trabajo se hace únicamente con el nombre completo de esa persona especial de tu enamorado de tu novio de tu novia de tu amante de esa persona que querés atraer a tu vida solo con nombre funciona esas preguntas que ponen en los comentarios sin fe no funciona si no tienen fósforos utilizan otra vela para poder encender la vela si si no tienen fósforos entonces otra vela no puede ser encendedora si no tienen vela roja no puede ser verde negra azul y a ver qué otra duda puede ser que me hagan en qué tiempo me va a funcionar bueno esa pregunta que la hacen en casi para casi todos los trabajos en este tipo de trabajos además el brujo el mago son ustedes ustedes son los que envían toda la energía y que los que trabajan con la energía de esta persona entonces el tiempo va a depender de la energía de ustedes y de la energía de la otra persona no hay un tiempo estipulado que yo les pueda decir en siete días en general los trabajos dentro de los primeros 21 días 28 días ya funcionan si es un tiempo general pero depende de cada uno puede ser más rápido o más lento y en cuanto a oración les dejo un link en los comentarios para que ustedes puedan elegir la oración que quieran y pueden hacer obviamente la oración que ustedes quieran y la que tengan más fe si para ustedes funciona un padre nuestro hacen un padre nuestro si para ustedes funciona decir algo con sus palabras y realmente piensan que eso es efectivo hacen algo con sus palabras no tiene que ser necesariamente de santa bárbara san cipriano pompagira siete espíritus intranquilos etcétera si ustedes traten de ir eligiendo con qué entidad ustedes se sienten que va a tener más poder o más efectividad su trabajo este trabajo de amor te recomiendo que lo hagas los días viernes ya que el día viernes está regido por el planeta venus que es el planeta del amor pero obviamente que lo puedes hacer cualquier otro día de la semana bueno si te ha gustado el trabajo te invito a darle like a comentar a compartir para que este canal pueda seguir creciendo y no te olvides de suscribirte y de activar la campanita para que te lleguen los vídeos nuevos del canal tu suscripción es muy importante para mí también te invito a seguirme en instagram mi instagram es estrella rituales te mando un fuerte fuerte abrazo de luz que pases un hermoso san valentín bendiciones infinitas y te espero como siempre en el próximo vídeo te invito a seguirme en el próximo vídeo un saludo